Bien, con ustedes, la licenciada Perla Abreu. Ven y tiene el número ahí en pantalla. Pone el número de teléfono en pantalla. Debo recordarle que la oficina jurídica de la licenciada Perla Abreu está en la avenida Máximo Gómez. En la Máximo Gómez, frente al Teatro Nacional. Todo el mundo recuerda aquí donde estaba el Consulado Americano. Es la dirección que todo el mundo se sabe. Está el Consulado Americano. Usted dice, ¿dónde está la Cancillería Dominicana? No saben dónde está. Pero si dicen, ¿dónde está la Embajada Americana? Ahí sabe. No, pero no es por nada. Es que la dirección está clarita. Puede ser que la oficina de la licenciada está muy cerca de donde estaba antes. ¿Verdad? Así es. El Consulado. El Consulado y la oficina. Creo que ahí hay una universidad ahora. Sí, hay una universidad. Sí, hay una universidad ahora. Así es. ¿Cómo se siente usted? Está muy bella. Gracias, don Carlos. Así me dijeron los chicos que estaba rozagante. Y donde estaba con esa exuberancia. Mire, don Carlos, usted no sabe que una cliente que estaba allá me dice, oh, pero mire qué tremenda abogada. Se da, se da Carlos Batista. Y ya, es que yo tengo que ir a su nivel, tengo que ir bien. Es que es verdad, ¿verdad? A ver, ¿ven es el arcahueta? Cuéntenme, ¿cómo va la migra? Don Carlos, hasta ahora las informaciones, la embajada todavía no tiene una fecha de reapertura, sigue trabajando muchísimo otros casos, pero sí lo que me preocupa, o lo que nos preocupa a nosotros como oficina, es que las personas entienden y se descuidan de los casos. Inmigración nunca cerró allí dentro y hay casos que están aprobados del año 2020 y las personas no saben que inmediatamente un caso se aprueba, pasa al Centro Nacional de Visas y aquí se procesa y se está perdiendo mucho tiempo. Están yendo personas con casos aprobados, don Carlos, del 2020. Del 2020. Y un caso que llega aprobado pasa al Centro Nacional de Visas y hay que trabajarlo. ¿El Centro Nacional de Visas está dónde? Eso está en Estados Unidos también. Igual que inmigración. Hay diferentes, exacto, sí, en Washington. Sí, porque allá están en diferentes ciudades. Lo que pasa es que hay diferentes oficinas, inclusive usted se podía presentar, se hacía una cita que se hace Infopaz y usted se podía presentar ante una oficina de inmigración, ya no, lo eliminaron por el COVID y solamente tienen por casos de emergencia. Ok. Así es. Vamos a ver esta llamada, buena. Vení, no me va a pasar vergüenza. ¿Está ahí? Mira, a ver si te... ¡Háblale a ver! Dios mío, buenas tardes. Vení, no me hagas pasar vergüenza. ¿Oye, Gerdilla? Hay días así. Entonces, don Carlos, esas personas que tienen un caso aprobado, que ya el caso está en inmigración, los clientes me dicen, no, lo que pasa es que eso está parado. Eso nunca se ha parado. Ok. O sea, ni siquiera cuando cerró todo, los casos se siguen recibiendo, se siguen procesando, un poquito más lento, pero sí se están haciendo. Claro, porque es que el consulado, bueno, ellos no dejan de trabajar. No, ellos no dejan de trabajar. Lo que pasa es que si un caso no está a su tiempo, ¿para qué lo va a tomar? Exactamente, así mismo es. Y lo que pasa es que hay peticiones que van a una lista de espera, que son peticiones largas, pero aún así usted tiene que estar pendiente a su caso, porque es que inmediatamente llega al Centro Nacional de Visas y es electrónico. Yo tengo que poner mi dirección de correo electrónico que yo tengo, porque todo me va a llegar al correo electrónico. Y se están perdiendo también, don Carlos, muchas citas de residencia. La embajada está trabajando con citas de residencia. ¿Por qué se pierden cita? Porque cuando yo inicio un proceso, pongo un correo electrónico. El caso tiene dos años, tiene cinco años, y yo no actualizo el correo electrónico, sino que ellos tienen el que quizás yo puse en el I-130, el que quizás yo puse en el DS-260, y ahí yo no tengo acceso. Entonces, como ellos tienen ese correo y tú no me notificaste que lo cambiaste, entonces se están perdiendo muchas citas por esa razón. Vamos a hacer la pausa. Bien, derrobo a ustedes. Hola, licenciada Ferratel. No me hagan más vergüenza. Vamos a ver, está llamada telefónica. Muy buena. Yo te dije que había sido, ¿verdad? Ustedes que no se quieren llevar de mí. Ellos no se quieren llevar de mí. Así es. Hello. Buenas. Sí, buenas, doctora. Sí. Mi pregunta es, yo tengo visa, y la visa está con mi nombre de casada. Ok. Entonces, cuando yo renove mi pasaporte, hay una nueva ley que el pasaporte tiene que estar como la cédula, y yo lo renove con mi nombre de soltera. Ok. Cuando yo vaya a pedir mi visa, que se me venció ahora, ¿tengo algún inconveniente o qué debo hacer? No, no tiene ningún problema. Gracias. Usted puede renovar su visa igual. Lo que debe de estar igual es visa, pasaporte y formulario DS-160. No hay ningún tipo de problema. Claro, el DS-160, que es el formulario que usted va a llenar, te pregunta el Estado Civil. Y usted le pone que es casada, y llena su formulario, cómo está el pasaporte, pero no hay problema con eso. Lo que sí que para viajar, visa y pasaporte, tiene que estar igual, pero usted me dice que la visa está vencida. La visa y pasaporte. Sí, visa, pasaporte y formulario DS-160 deben de estar iguales. Y ellos se están fijando si es casada o no. No, lo que pasa es... ¿Cómo que tiene que estarse fijando ese chisme? ¿Es un chisme? No, no es un chisme, don Carlos. Es que, por ejemplo, si yo soy Perla Abreu, de Batista. Sí. En el pasaporte, yo no puedo tener Perla Abreu en la visa. Pero, ¿y si cuando te dieron la visa no estaba casada? No, ¿en qué caso hay que hacer el cambio? Porque con la embajada está abierta, se hacen los cambios. No es chisme, don Carlos. Es que todo tiene que estar igual, porque cuando ese personal te recibe allí dentro, que te va a evaluar, tiene que constar que es la misma persona, estar seguros. Oh, ¿y por qué en los pasaportes aparece el nombre de las mujeres con el apellido del hombre? Sí, sí, las... Porque en Estados Unidos solo hay un apellido. Sí, un solo apellido. Aquí hay 20 apellidos. Usted se pone 20 apellidos. Claro, usted lleva su acta de matrimonio. Vale, Pérez, Percio, y todo eso va apellido junto a un nombre. Allá es un solo apellido. Y yo he visto pasaportes con tres nombres también. Oye, vamos a estar llamadas. Buenas. Aló. Sí, adelante. Sí, a mí me interesa por favor preguntarle algo. Sí. Con relación a mi tarde. Sí, su pregunta, por favor. Yo le quiero preguntar a la licenciada. Yo tengo mi visa de paseo de 10 años. Ok. Entonces, en un viaje que hice de paseo, conocí una persona y hemos estado en la educación, pero yo vivo en Santo Domingo y todo eso. Él es ciudadano norteamericano. Ok. Entonces, el plan es que ya nosotros queremos estar unidos. Quiero saber qué usted me aconseja. Que si nos casamos aquí en Santo Domingo, o yo con mi visa de paseo, que hago entrada y salida, puedo ir y casarme con mi futuro esposo allá. Muy bien. Mire, ya esa es decisión personal muy suya. Si decide hacer un I-130 o decide hacer un I-485, la diferencia es que el I-485 es un ajuste de estatus donde usted entra con su visa, se casa, somete el ajuste y espera la residencia allí dentro, y el I-130 usted va a recibir una cita en República Dominicana. Recuerde que la visa no se hizo para eso, es turismo, pero si se da la relación y después que usted llegó, entienden que no se pueden separar, entonces pueden someter el ajuste de estatus. Bueno, pero eso no puede ser tan urgente, porque si están separados ahora, ella puede ir y casarse y volver. Claro que sí. Y someter un I-130 en vez de someter un ajuste. O casarse aquí, que sale me económico. También, como guste. ¿Tú me entiendes cómo es? Claro que sí. Pero no se pone una camisa de fuerza. Es que, don Carlos, hay personas también que iban con premeditación y alevosía, y cuando entran al aeropuerto, pues cuando se le hacen la pregunta, no, yo me vine a casar y a someter un ajuste, usted sabe que va a venir una visa cancelada. Ah, eso sí. Claro. Vamos a hacer otra pauta. Felicitar, antes de continuar, felicitar a una jovencita, a una niña adolescente, que celebra sus 15 años, sus 15 primaveras. Ella es Vierca Castillo. ¿Está por ahí, Fautil? Sí, sí. Ahí está, miren ahí qué bella es. Vierca Castillo, ¿verdad? Llegó a los 15 como una reina. Ella es hija de Pascual Castillo, y ahí está, un oficial, un gran amigo nuestro, y ahí está con su niña, ¿verdad? Eso es los 15 años, solo hay unos 15 años, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y la chica se siente muy feliz. Ella es su mamá, Johan Espinal. Juan Espinal, miren ahí que están con ella en esa sesión fotográfica. De ahí están los dos, pues ella está recibiendo el beso de cariño. Felicitaciones en esos 15 años, ¿verdad? Fue una fiesta grande, ¿verdad? Y que Dios la bendiga, ¿sí? Y que la lleve a la adultez, en salud, en belleza y en bienestar. Amén. ¿Verdad que sí? Felicitaciones. Vamos a ver esta llamada. Buena. Buenas tardes. Sí, adelante. ¿Cómo está usted distinguido? De oro. Feli Batista le habla, de Los Minas. Feli Batista, de Los Minas, adelante. De Batista, Batista. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacerle una pregunta a la doctora. Sí. Adelante. Yo tengo una hermana en Estados Unidos, y hace aproximadamente seis años que sometió los papeles de cuatro hermanos. Entonces, quiero saber qué tiempo dura eso, porque nunca he llamado, ni nada, ni nada. Entonces, quiero saber eso. Y otra cosa es, justo la cita, por ejemplo, para ya buscar vistas, todavía el consulado está estancado en eso. Está paralizado todavía en eso. Bien. Todavía para citas rutinarias de visas de no inmigrante, el consulado está cerrado, pero si se le presenta un caso de emergencia que Dios lo libre, sí está trabajando esos tipos de visados. Con respecto a la petición de su hermana, está caminando normal, no es que le van a llamar, pero sí usted debe de tener el I-797, que es la notificación de recibo, de que ellos recibieron esas peticiones y actualmente están trabajando con octubre del año 2007. Es una petición que dura de 13 a 14 años aproximadamente. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El que la somete, el que somete... ¡Ay, Dios! 14 años, una generación. Cada vez que me llaman en las consultas, o sea, si yo tengo que verlos aquí. Es una generación, cuando vaya, si el hermano no lo ha visto, después no lo va a reconocer. Que sí, don Carlos, yo soy... De los cambios. Y le digo, que si usted tiene ese hermano, que le someta la petición. Claro. La bien, pero lo importante es estar adentro. Claro, claro. Además, él tiene la ventana de que puede pedir visa. Claro que sí. Él puede pedir visa. Claro. Aún estando pedido por el hermano, ¿verdad? Claro que sí. Bien, vamos a estar llamada buena. ¿Cómo estás? Sí, adelante. Le habla Carmen de los Santos. Mi amor, ya a mí me llegó la... Yo soy casada como un ciudadano. Ok. Americano, ya me llevo la cita el quinto del mes pasado. Ok. Yo quiero saber cuántos días es que haya estado analizadas antes de que se diga la cita. Los análisis médicos se hacen de 10 a 14 días laborables antes de esa entrevista. Así que si usted me dice que esa cita es para el 15, me parece, usted tiene que ya hacerse sus análisis. Debe de ir al centro, al panel de estudios del consulado. Debe de llevar su tarjeta de COVID-19 con una copia color. Debe de llevar el pasaporte. Debe de llevar el formulario de S-260. Debe de prepararse. Yo le recomiendo que si usted no tiene pues un tipo de preparación, porque también hay que subir documentos al sistema. Así que antes de esa cita, le conviene prepararse. Si desea, puede pasar por la oficina. Ellos no son los que ordenan los exámenes. Ellos, sí, claro. Viene dentro de la cita, el paquete de cita. Llega que hay que asistir a hacerse ese análisis. Obligatoriamente. Así es. Seguro que sepan que el consulado tiene su propio centro médico. Claro que sí. Hay dos, dos. En la independencia y en Bellavista. ¿Cómo han seguido detectando los ADN diferentes de gente? Bueno, gracias a Dios a mi oficina no han llegado esos casos. Para mí son muy tristes. De fraude por ADN. Sí, me tocó uno. Bueno, sí, recientemente sí, realmente sí pasó uno por la oficina, que a mí me dio mucha pena. Pero era ella para transmitir la ciudadanía y entonces no salió hija del padre, ella no lo sabía. Entonces es muy triste ver esos casos realmente. A mí realmente no me gusta ni verlos esos casos. Sí, porque son casos de... Muy triste. Llegamos al final. Sí, señor. Debemos recordar que va a estar en Santiago, ¿qué día? El 10 de noviembre, el próximo miércoles. El próximo miércoles va a estar en Santiago. Ahí estaremos. Allá estaremos en Santiago con ella, eso va a estar en la Plaza Zona Rosa. Eso es frente al Ayuntamiento de Santiago, donde está mi gran amigo Abel Martínez. Un saludo para él allá, ¿verdad? Así es. Un hombre que ha hecho de Santiago, pues una ciudad modelo. En lo que es a limpieza se refiere. Ha hecho de tripa corazón, pero tiene Santiago parado. ¿Me entiendes? Bien, pues gracias, licenciado. Gracias a usted, don Carlos. Bien, buenas tardes. Gracias. Gracias.